Este segmento es patrocinado por Hospital Vivian Pérez. Estamos de regreso, es un placer poder compartir con ustedes mientras nos tomamos un cafecito, más adelante lo compartiremos con nuestros invitados. Hoy es Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra los 10 de octubre, y se quiere llamar la atención sobre el respecto, sobre la dignidad de las personas afectadas con trastornos mentales. Yo creo que hasta hace algunos años muchas enfermedades mentales no estaban diagnosticadas, no había un tratamiento, inclusive no habían especialidades para abordarlas y tratarlas, y ahora se dispone de todas esas posibilidades, inclusive para poder abordar a los pacientes. Él está con nosotros esta mañana, Nelson García Lanzas y la doctora Jorlenis Luquez, del Centro de Neurociencia del Hospital Vivian Tellas, para hablar sobre las atenciones que brindan ahí, las condiciones que ahí reciben. Tal vez hacer un poquito de referencia, estaba leyendo un dato que me proporcionaron sobre las condiciones en que son atendidos los pacientes con problemas de salud mental, y que ahora se ha cambiado esa mentalidad de cómo debe de atenderse y el entorno en que deben de ser atendidos. Bienvenido, Loto. Un placer tenerlos por acá. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Realmente sí ha habido un gran cambio, ¿verdad?, en lo que es la salud mental. Anteriormente, pues, comenzando con las enfermedades se tomaban como que estabas embrujado, poseído, ¿verdad? Hoy ya no, hoy ya se sabe que son enfermedades y que, por lo tanto, requieren tratamiento. Vas a buscar atención. En el hospital nosotros tenemos más o menos como año y medio de que abrimos las puertas del Centro de Neurociencia, y estamos a la cara de lo que es la atención de todo lo que es el sistema nervioso central. Neurología, neuropsicología, neurocirugía, psiquiatría. Habemos tres psiquiatras que damos atención, ¿verdad?, especializadas a todos los pacientes que requieran de nuestra ayuda. Yo imagino que los más grandes avances en los problemas de salud mental van orientados al diagnóstico. Bueno, la neurociencia ha avanzado mucho, los estudios se han intensificado en los últimos 20 años, y eso ha facilitado mejorar el diagnóstico, mejorar la fineza con que el especialista desarrolla el conocimiento, y a su vez permite un mejor tratamiento, ¿verdad? Mejorar el diagnóstico, tratar mucho mejor al paciente, a su familia, a su entorno, porque en salud mental juega un papel muy importante reintegrar al paciente a su entorno comunitario, que sea una persona útil, evitar el deterioro, porque muchas de las enfermedades de salud mental llevan al paciente a un deterioro cognitivo, que le llamamos ahora, y eso imposibilitaba a este mismo integrarse a sus labores, a su comunidad, etc. Hoy la lucha es cómo hacemos para que este paciente regrese a su punto, ¿verdad? A su trabajo, a su escuela, a sus actividades, a seguir siendo la madre y ama de casa, la líder, a seguir siendo el líder de la casa, de la familia, etc. Y que no sea como pasaba antes, ¿no? Que perdía todas esas facultades, y quedaba, y se le observaba, y se le miraba con estigma, como un desecho humano. Bueno, y el tema de la discriminación, bueno, que no solamente ocurría por el sistema de salud, sino también en el entorno familiar, porque a lo mejor no se desconocía qué tenían que hacer la familia o cómo abordar ese problema o esa enfermedad que tiene su familiar. Eso creo que también es un gran avance que se ha tenido. Así es. Incluso ahora ya, casualmente, el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Salud Mental, ¿verdad? El 10 de octubre. Entonces, desde el año pasado, desde el 10 de octubre del año pasado, se comenzó a trabajar lo que era conocer, hablemos de depresión, ese era el lema que teníamos, ¿verdad? Y para culminar hoy, 10 de octubre, en lo que es la salud mental en el trabajo. O sea, que ya no es que el enfermo mental, tenemos que, como decía el doctor, un desecho humano ya no sirve para nada, ¿verdad? Ahora no, mirar de que somos capaces de trabajar, somos capaces de tener una familia, involucrarnos en una familia, ¿verdad? Para que la persona sea tomada como un ser humano, como lo que es. Sí, fíjense que esto es interesante porque la Organización Mundial de la Salud ya le vio la relevancia que tiene que ocupar, en primer lugar, el tratamiento y manejo de la salud mental y, en este caso, la depresión. Están enfocándose en la depresión a nivel mundial por los estragos que provoca. La depresión a las enfermedades que puede alterar el rumbo y el pronóstico de cualquier enfermedad médica. Una pregunta, doctor. ¿El estrés va acompañado de la depresión? ¿O no necesariamente? El estrés, las situaciones estresantes pueden conllevar que a la persona pueda desarrollar síntomas depresivos, ansiosos y deteriorar la calidad de vida. O sea, el estrés solo, el estrés es, por ejemplo, no tengo trabajo. Y eso me preocupa, no tengo que darle comer a mi familia, no puedo pagar, etcétera, etcétera. Y termina la persona cayendo en estados de trastornos depresivos, ansiosos, etcétera, incluso episodios psicóticos que requieren atención. Incluso el que trabaja y está presionado con mucha carga laboral, caen en depresiones y ansiedad, en trastornos del pánico, que es lo que vemos mucho en nuestra atención. Jóvenes entre 20 a 45 años sufren mucho de trastornos del pánico, que están presionados en el trabajo, sobre cumpliendo metas y durmiendo muy poco, ¿verdad? No solamente el que está en condiciones de necesidades, sino que también el que está con trabajo y está presionado, presenta enfermedades mentales. Yo creo que una de las grandes, lo mencionábamos al inicio, hasta hace algunos años, corríjame si no es así, muchas de las enfermedades diagnosticadas no eran consideradas enfermedades, o se tipificaban como un tipo de, una enfermedad concreta, y ahora yo creo que los avances más significativos están orientados a determinar o darle un nombre a esas enfermedades o a esos problemas. Así es, realmente, antes, pues, como te decía, no, no, ni siquiera eran catalogadas como enfermedades, hoy ya se sabe que son enfermedades, ya hay estudios que avalan esto, ¿verdad? Hay estudios de tomografía por positrones, lamentablemente nosotros acá en Nicaragua no lo tenemos, ¿verdad? Pero en donde podemos ver cómo se altera todo lo que es la química cerebral, los neurotransmisores, ¿verdad? Qué es lo que está pasando en el cerebro, no es que la persona, como decíamos antes, dice, ah, es que no pone de su parte, ¿verdad? Que era la típica frase, pone de tu parte y te vas a sentir mejor. Entonces, hoy ya sabemos que no es poner de nuestra parte, simplemente es que tenés alterada tu química cerebral, hay problemas ahí y tenemos que dar tratamiento para que esto mejore. Claro. Bueno, ¿tienen alguna actividad en particular hoy? Bueno, nosotros, nuestra misión es difundir la importancia del tratamiento de la salud mental, hay necesidad de educar a nuestra población, al mismo paciente, esa es nuestra misión más importante, trabajar hacia la familia, hacia los pacientes, hacia la comunidad, que adquieren el conocimiento, la información adecuada, que alejemos el estigma y que acuda donde el especialista, de lo contrario, estas personas podrían caer en enfermedades con deterioro significativo. Entonces, nuestra actividad y nuestra mayor misión el día de hoy es difundirlo. Por eso es que estamos acá, también hemos comentado y va a estar posteado en el Facebook del Hospital Vivian Pela, informaciones y videos y en los blogs acerca de la salud mental, información tan importante, justo para decirte que un estudio del Banco Mundial, y la Organización Mundial de la Salud, que se derivó de un estudio muy serio, de una revista Lancet, por cada dólar que invertís en salud mental recuperás cuatro dólares. Lejos de lo que se creía antes de que no podías invertir y que era la cenicienta en todos los lugares, hoy te demuestra instituciones tan serias como esta, es decir, invertí en la salud mental. Ese es un llamado también para las empresas, para las organizaciones. Así es, invertí, un dólar invertí, recuperás cuatro. ¿Qué significa esto? Le ayudas a tu trabajador, a tu ciudadano, recuperar, desarrollar más habilidades para ser más productivo. Lejos de lo que antes se creía. Por eso es un llamado a toda la comunidad y por eso era parte de nuestra misión, es a las personas que hacen suma dos más dos, cuatro, pues que sepan que por cada dólar que invertís en esto recuperás cuatro. ¿Hay algún registro en Nicaragua de cuáles son las principales afectaciones para los ciudadanos o no se tiene un dato preciso? Eso pues no tenemos un dato preciso, ¿verdad? En cuanto a cifras específicas. Pero sí podemos decirte que las más frecuentes, pero no te puedo decir porcentaje, pero sí las más frecuentes, depresión y ansiedad son las principales causas, ¿verdad? Y no solo acá en Nicaragua, sino que también a nivel mundial. A nivel mundial la depresión es la enfermedad crónica, ¿verdad? Que generalmente antes decíamos la hipertensión o la diabetes, hoy no. Hoy la depresión también está dentro de las enfermedades crónicas que tienen un repunte. Incluso de 1990 al 2013 se había aumentado un 50% de depresión a nivel mundial. O sea que el 10% de la población hoy en día del mundo tiene depresión. Me ve que interesante, hay más personas que se suicidan que por muertes maternas. La depresión es la primer causa de discapacidad por años de vida. O sea, los indicadores son enormes. Y sin embargo ni siquiera los tenemos en nuestra mente como una enfermedad tan seria que te lleva a destruirte y no le damos la relevancia. Yo me estaba sorprendido con algunos datos que estaba leyendo de Japón. Que nosotros consideramos una economía desarrollada, pero con serios problemas de salud mental por darle un nombre. Yo les quería, el tema de la depresión además de los tratamientos médicos, ¿hay algunas recomendaciones de manera general que se le pueda hacer a esas personas? Además de irse a atender con un médico, de ponerle atención a sus problemas. ¿Hay alguna recomendación de manera general que pueda contribuir a mejorar la calidad de vida? Sí, por ejemplo, está lo que tener una dieta saludable, rodearnos de gente positiva, no aquella gente que todo el tiempo te está dando mensajes negativos, hacer ejercicio, levantarte temprano, dormir 8 horas. Pero esas son recomendaciones, ¿verdad? No es que... Complementarias, diría. Exactamente, complementarias. No es que, bueno, yo estoy deprimida, entonces voy a comer bien, voy a hacer ejercicio y se me va a quitar. No, son simplemente acciones complementarias que te van a ayudar. Pero no es que incluso ya hay alimentos que... Vuelvo buscadas en internet y te dicen alimentos ricos en serotonina. Entonces ya se sabe que en la depresión hay un desbalance químico de la serotonina. Pero no es la única, el único neurotransmisor que está alterado en la depresión. Entonces no es que solo si como eso, entonces ya se me va a quitar. Porque como tengo un problema de serotonina, me lo como y ya se me va a quitar la depresión. No es así tan fácil. Son medidas alternas. Hay psicoprofilaxis de esto, como hablaba la doctora. Y también no olvidar que hay que acudir donde el especialista. Porque dependiendo de la intensidad de la depresión, también hay el pronóstico, ¿verdad? Está más intensa, peor pronóstico. Con enfermedades médicas asociadas, peor pronóstico. Diabetes, peor pronóstico. La depresión te altera el curso de todas estas enfermedades. Y nosotros sabemos, el índice o la prevalencia de diabetes en nuestra población es enorme. Enfermedades cardiovasculares enormes, etc. Muchas gracias, doctor. Y tal vez la lección que extraigo de la conversación es de acudir al médico. Y tal vez olvidarse del estigma de que muchas de estas enfermedades no son enfermedades, o no tienen un tratamiento, o no existen médicos a lo mejor con el conocimiento y la capacidad para atenderla. Si existe. Y nuestra invitación a que vaya al médico que evite también. Esto se aplica a la automedicación, me imagino. Ah, pero también, bueno, peligrosísima. Y debe ser mucho más delicado, ¿verdad? Peligrosísima. Muchas gracias nuevamente. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos. Este segmento fue patrocinado por Hospital Vivian Penas.